Los operadores son empresas privadas, usualmente, pero están abiertos al público. Es decir, que cualquiera puede entrar y estacionar el público. Pero tiene que pagar. Correcto. Entonces, esos estacionamientos están regulados por DACO. Los operadores tienen que solicitar una licencia en DACO, tienen que cumplir con un sinnúmero de requisitos, incluyendo presentar un seguro, también tienen que pagar unos derechos. ¿La tarifa tiene que ver en eso? Sí, buen punto. La tarifa está regulada por DACO. Algunos estacionamientos tienen ciertas excepciones que no tienen la tarifa regulada. Típicamente eso se ve en los estacionamientos que son techados, que son los multipisos. Es un poco técnico, pero los que fueron construidos después de cierta fecha, pues no tienen la tarifa regulada. Todo esto está en el reglamento. Los que fueron construidos antes de esa fecha, que fue en 1970 pico, si mal no recuerdo. Porque está Doña Fela y al lado y en estacionamiento también. Pues mira. Entonces uno tiene un precio y otro tiene otro. Mira, ese es un tremendo punto. Doña Fela tiene el precio regulado. El estacionamiento antes, al lado de Doña Fela no tiene el precio regulado. Pero igualmente tiene que someter un montón de documentos, cumplir con el reglamento, aun cuando no tenga la tarifa regulada. Sí, porque de verdad yo he ido a unos estacionamientos de multipisos que la tarifa es cara con pantalones. Sí. Y vas a otro y es bien baratito, por lo menos. Y es porque probablemente ese, pues tiene la tarifa regulada. Y el propósito de esto, esto es un reglamento que ya tiene sus años, la ley más todavía. El propósito es incentivar a que el sector privado pueda entrar a crear, construir estacionamientos nuevos que tanto hace falta en Puerto Rico. Y el área del condado, hay unos estacionamientos abiertos. Están regulados y tienen sus tarifas reguladas también. Son bien, bien. Ocho pesos. Son caros. Son caros. Todo depende del área. Y por hora, por ejemplo, la primera hora te dicen 1.45, pero ya la segunda, 4 dólares. La tercera. Y cuando tú dices un préstamo, ¿qué le entiendes? Mi papá afuera se llevó 10 pesos para comprarse una pizza y cuando se fue a estacionar, pues... No pudo pagar. No pudo comerse la pizza porque se le fueron 8 pesos en el parking y... Pues le sobraron 2 pesos. Un limbo es parado. Raymond, hablando de pagar, hay esta práctica de... Y se ve mucho en los estacionamientos en los cuales te dicen que su sistema ATH o tarjeta de crédito no está funcionando. Entonces tienen un sistema ATH, ¿verdad? Ellos mismos. Ellos mismos ahí al lado. Entonces el consumidor se ve obligado a sacar dinero y pagar cash. Y te cobran más. Eso viola ambos reglamentos. Viola el reglamento de estacionamientos públicos y también viola el reglamento de alternativas de pago. O sea, que si yo veo eso, me puedo querellar. Sí, te puedes querellar. Claro, si el operador tiene evidencia de verdad que en efecto se le dañó el sistema, pues entonces él se podría presentar una defensa ante la multa que se le daría por estar violando en ese caso los reglamentos. Hay otros dos puntos que quería mencionar. Otro es que cuando tú estacionas un vehículo en estos parkings, como lo conocemos, el operador responde por el vehículo. Si le causa algún daño al vehículo, le rompe la ventana. Y cuando dicen, no le hacemos responsables por daño al vehículo. No, no. No pueden hacerlo. Eso está mal. Pero mira. Probablemente lo que están diciendo es que no se hace responsables de lo que está dentro del vehículo. El reglamento provee que el operador no responde por tus pertenencias personales, excepto en dos situaciones. Pero si te rompen el cristal y te cogen la cartera, eso es tuyo. Pero si, por ejemplo, te roban el carro, entonces ellos. Para yo entenderlo. Es correcto. Si se llevan el carro, entran a su estacionamiento y se roban tu carro, el carro tuyo, pues ellos van a responder. En cuanto a las pertenencias personales, depende. Si tú le entregas la llave al operador y él lo acepta, pues entonces él sí responde por lo que hay adentro. Por lo que hay adentro. Por lo que hay adentro. O en otro caso, que así mismo el reglamento lo dispone, es cuando tú dejas el vehículo y le dices específicamente, mira, yo tengo estas cosas en el carro. Eso lo hago yo. Y si esa persona lo acepta, pues entonces responde. Y yo, mira, tengo una computadora, esta mochila está en el baúl. Y dice, no hay problema, vamos a dejar el carro aquí. Eso es así. Te lo estoy diciendo. Firmame un papel. Yo cogeo que me firmes tú un papel. Es así. Cuando te hacen así, eh, estacionamiento. Sí, venga aquí. Déjalo ahí. Dame cinco pesos. Yo te lo velo. Eso es. No, y eso ya son, ¿verdad? Es amigo tuyo. Estos parking clandestinos que uno ve mucho, particularmente en los cascos urbanos. En el Vido San Juan hay un montón. Es para los conciertos de Coliseo. Mucha gente los paga porque tienen miedo de que le van a romper la ventana, así que se los pagan. El carro no está ahí ya. Sí, él no está. Usualmente se daban los cinco pesos y se fueron. Exacto. Sí, no está. Digo, que no tiene miedo de dárselo, de no dárselo, de dar el carro ahí porque está el espacio. Le echa la bendición al carro. Otra cosa, Raymond. Y para afuera. El reglamento tiene unas obligaciones en cuanto a los operadores de estacionamientos públicos que tienen que tenerlo en buenas condiciones, que tiene que estar iluminado, no pueden haber un montón de rotos, hoyos. Yo he visto tantos parkings que claramente incumplen con eso. Y lo que estoy diciendo es el consumidor que si ve eso puede presentar una confidencia en el mismo, en el website de DACO. Ok. Nos informa de que tal estacionamiento. Está fastidiado. Está fastidiado y entonces enviaremos un inspector y pues le estarían dando una multa porque procede la multa. ¿Hay una medida o no? Porque a veces es quien mete el tanto carro y usted no te puede bajar del carro. No, no. Que la hay también en cuanto a la cantidad máxima de carros que permite el estacionamiento. Ya es un asunto que lo que era Alpe establece la capacidad máxima, pero están obligados a ponerlo en un letrero y a solamente aceptar esa cantidad de carros. ¿Qué pasa? Porque mi carro es súper chiquitito. Yo ni quepo en mi carro. No, no, pero ya. Pero si uno tiene un guaguón, no se puede una estacionamiento. La total, las puertas de Jill ya no abren algunas, ya están dañadas. Me tiró al medio, pero mira, ¡ay, fuau! Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Pasamos con Nelson. Gracias, Rey. Hoy nada personal. Está más caliente que nunca. ¿Cómo es que han bajado del avión a un famoso que supuestamente estaba formando tremendo revolúo en un alegado estado de embriaguez? Bueno, ya estaremos ampliando sobre esa nota y también el video para que usted juzgue. Por otro lado, no va a poder creer quién ahora sale en defensa. No de Julián, no de Marjorie, sino de Matías y se metió en esta novela de la vida real. De quién estamos hablando, ya se enterarán también del susto de Nicky Jam y la cantante que se le rompió el vestido y enseñó. Bueno, eso y mucho más en nada personal. Pronto, en Día a Día. ¡Bum! Llegamos a la cocina del día, queridos amigos. Ya el caldero está encendido. Bien chévere, temperatura alta. Ya tenemos el pollo aquí adentro. Oye, había en Plaza Loíza unas caderas con muslos. Pues sí, fresquecita. Le quitamos el exceso de grasa. Se adobó. Bien chévere. Allí consigues todo el adobo, el pollo, todo lo que tú quieras en Supermercados Plaza Loíza. Se adobó bien chévere, como pueden apreciar. Y aquí estamos a temperatura alta sellando. Usted dirá, oye, Carlos, pero eso aquí se ve como pegadito. No, no, no. Eso lo vamos a recoger ya mismito con la cerveza. Usted tranquilo, ¿ok? O tranquila. Venimos acá y le añadimos una cucharada de sofrito aquí mismo. Aceituna ahí mismo, queridos amigos. Pimientito picadito ahí encima también. Y para color, como hacían nuestras abuelitas, le añadimos aproximadamente una cucharada y media de aceite de achote. ¿Qué hicimos? Agarramos aceite, por supuesto, queridos amigos. Lo pusimos con las pepitas del achote. Una vez empiece a soltar ese color, usted cuela el achote y tiene, por supuesto, el delicioso aceite de achote. Ya esta cadera y pechuga, que si se fijan, la cortamos en pedazos. Obviamente le dejamos el huesito porque eso hace que el caldo quede más rico y más sabroso. Las cortamos y ya la habíamos sofreído aproximadamente por tres minutos en cada lado. Nos gusta sellarla para que se arregle el sabor. Y mira cómo se está viendo ahí bien chévere esta mezcla de sabores, tanto de las aceitunas como el aceite de achote con los pimientos. Y el sofrito de aquí como el coquí, por supuesto. Llegó el momento de añadir dos tazas de arroz, ¿ok? Aproximadamente dos libras de pollo. Podría ser cadera solamente o si consigue, como yo, hoy que fui a Plaza Loíza, la cadera y los muslitos. Pues muy bien. Ya si se fijan, el aceite de achote le da bastante color a este arroz, así que no veo necesario añadirle, ¿verdad? Los sobrecitos de sazón o paprika, que usualmente le añadimos aquí. Y ustedes están viendo que yo estoy sofriendo el arroz. Sí, yo lo sofrio. Mucha gente lo pone el bir, ¿verdad? Echa el agua primero al bir y luego el arroz. En este caso yo lo estoy haciendo así. Queda un poquito más granosito y suertecito, aunque igual, de la otra forma queda muy bien. Una taza de cerveza. Recuerden que le añadimos dos tazas de arroz y una taza de caldo de pollo. Dos tazas en total para dos tazas de arroz. Mira cómo lo cubre completo. Esta es la medida, queridos amigos. Así que anote bien. ¿Queremos regalzar el sabor? Por supuesto. Le añadimos un toquecito de sal, aunque ya tiene caldo de pollo, pero sí tenemos que añadirle un toquecito siempre de sal para que se regalse el sabor. Y ahora un toquecito de cilantro, un toquecito también de recao. Si lo quiere más rojito, pues mira, un toquecito también de paprika podría ser, si así lo desea. Aunque yo entiendo que está bastante bien así. Movemos un poco, ¿verdad? Para que se mezclen todos estos sabores. Él va a hervir, ¿ok? Una vez hierva, va a secar, por supuesto. Una vez seque, bajamos temperatura. Tapamos. Cocinamos 25 minutos, volteamos, volvemos y tapamos. Cinco minutitos a diez más y arrocito con pollo y toquecito de cerveza. Nos vamos a una pausa, venimos ya mismito con Día a Día. ¡Vámonos para el año que nadie nos está viendo! Si no me conocen, nos vamos conociendo. Sé que suena loco, pero me gusta tanto. Estar un día más así yo no lo aguanto. ¡Vámonos para el año que nadie nos está viendo! ¡Ay, ay, ay! ¡Caj*** de excelente!